Y llegamos a la ciudad de Buenos Aires, cansados, ojerosos y trasnochados, pero con muchas ansias por conocer las principales ofertas educativas que nos ofrecen las universidades públicas y privadas de la Argentina. Carreras de pregrado, especializaciones en posgrado, maestrías y cursos universitarios. Esto es Expo Universidad. Y ahora nos encontramos en el stand de la Universidad Austral, nada menos que una de las universidades más prestigiosas de la Argentina y según la consultora británica QS University, la Universidad Austral se encuentra en el primer lugar en el país argentino en materia de gestión privada. Vamos a hablar ahora con Magali Porto que nos explicará cuáles son las ofertas educativas que nos ofrece la Universidad Austral. Un gusto Magali. Igualmente, muy buenos días. Nuestra oferta académica engloba las carreras de contador público, de administración de empresas, tenemos la facultad de comunicación, tenemos la facultad de ciencias biomédicas que engloba las carreras de medicina, enfermería y psicología, tenemos también la facultad de ingeniería con ingeniería industrial e ingeniería informática y tenemos la facultad de derecho que engloba las carreras de abogacía, ciencias políticas y placeres internacionales. Muchos estudiantes deberían estar preguntándose ahora por qué debería invertir años de formación en la Universidad Austral. ¿Qué les dirías al público internacional que nos visita en el blog? Bueno, principalmente también les diría que nosotros tenemos un 30% de alumnos extranjeros de nuestra plantilla, sobre todo de los países limítrofes. Tenemos uruguayos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, colombianos, venezolanos, en fin. También de algunos que vienen de Estados Unidos a Europa, pero principalmente nuestra plantilla de alumnos extranjeros es de nuestros países hermanos. Nos deben elegirlas principalmente porque nosotros tenemos una calidad y una excelencia académica que nuestros egresados nos han dejado bien parados. Y lo importante destacar es que nosotros tenemos también mucha salida laboral. Si yo te englobo las 12 carreras universitarias, tenemos un 93% de salida laboral en conjunto. Buenísimo. Además, nuestros extranjeros también cuando vuelven a sus países se pueden insertar bien. Hay oportunidades laborales para los estudiantes que egresan. Muchas, con un 93% imagínate que... Sí, sí, sí. Contanos si hay algún sitio web, un portal, una vía donde los estudiantes puedan ingresar para recibir más información. Sí, nos podés encontrar en www.austral.edu.ar o nuestra página de Facebook, que es Universidad Austral. Y además, el Departamento de Admisiones de Grado de la Universidad Austral tiene un micrositio dentro de la página de la Universidad Austral donde podés encontrar la información de las carreras específicas que vos querés. Nosotros estamos a disposición tuya para cuando quieras venir a conocer el campus o a hablar por Skype o Internet. Bueno, muchas gracias Magali. No hay nada. Nos vemos.